Al día de hoy, muy orgulloso de él, es abogado, le fue súper bien en la universidad, así que... Y lo que te decía de ser muy educado, muy cariñoso, súper respetuoso, súper constante, súper trabajador, empeñoso... La verdad de las cosas es que, lo digo, soy como un agradecido de Dios de los dos regalos que me dio con mis hijos. Ha sido un proceso bien bonito, porque tal vez en algún momento se perdió tiempo por X motivo. Hoy día siento que lo hemos podido recuperar, él vi en la serena, pero cada vez que puede viene a verme. Nos fuimos de vacaciones juntos ahora recién y tratamos de hacerlo cada vez que podemos. Así que, tengo ahí la suerte también de tener un hijo que, por diferencia de edad también, un poco compartimos otras cosas que son ricas también, digamos. O sea, de poder salir de vacaciones, de poder salir a comer, a un bar, a un concierto. O sea, son cosas que yo de repente hago con mis amigos y que al día de hoy las puedo hacer con mi hijo. Y eso también tiene un valor súper especial y súper rico.